Curso de Excel 2016. Introducir y modificar texto. En este videotutorial aprenderemos a introducir datos en las celdas de un libro de trabajo. Vamos a ver dos formas de introducir datos en una hoja de trabajo. La primera es mediante la barra de fórmulas. Seleccionamos la celda. Vemos la coordenada de la celda seleccionada en este recuadro. Escribimos el dato en la barra de fórmulas. Y pulsamos Introducir. Ahora vamos a modificar el dato de la segunda forma. Esta vez lo haremos en la celda directamente. Pulsamos la tecla Intro para aplicar el cambio. Hemos aprendido dos formas distintas de introducir datos en Excel. Sigue el curso completo en la web AulaClick.es y suscríbete al canal de AulaClick en YouTube.